En esta ocasión les voy a enseñar en este video cómo restablecer la EQ de cualquier auto sin escáner para que se apague el testigo de revisión del motor de color amarillo que está en el tablero de instrumentos y también se eliminan todos los códigos de falla que están almacenados en la memoria de la computadora. Tengo encendido el motor de este carro que es unisantida y vean cómo está prendido el testigo de revisión del motor de color amarillo que está en el tablero de instrumentos que indica que hay un código de falla almacenado en la memoria de la computadora. Lo primero que van a hacer es apagar el motor de su auto y quitan la llave. Ahora se van al motor y desconectan la terminal negativa del poste negativo de la batería. Utilizan una llave española que en mi caso es de medida 10 milímetros. Aflojan la tuerca a contrarreloj y desconectan la terminal negativa. La hacen a un lado donde no haga contacto con la carrocería. Enseguida desconectan la terminal positiva del poste positivo de la batería. Nuevamente utilizan su llave española de medida 10 milímetros. También la tuerca se afloja a contrarreloj. Desconectan la terminal positiva y la hacen a un lado donde no haga contacto con la carrocería. Y esperan 30 minutos para que se restablezca la eco de su auto. Ya que pasaron los 30 minutos, lo siguiente que van a hacer es conectar la terminal positiva en el poste positivo de la batería. Utilizan nuevamente su llave española, que en mi caso es de medida 10 milímetros, y aprietan muy bien la tuerca en dirección a las manecillas del reloj. Ahora conectan la terminal negativa al poste negativo de la batería. Y aprietan la tuerca en dirección a las manecillas del reloj con la llave española. Y así les tienen que quedar bien aprietadas las dos terminales de la batería. Por último arrancan el motor de su auto. Y vean como ya se apagó el testigo de revisión del motor de color amarillo que está en el tablero de instrumentos, que significa que ya se restableció de forma correcta la computadora, y también ya se eliminaron todos los códigos de falla que estaban almacenados en la ECU, y ya funcionará correctamente el motor. Ya para finalizar es muy importante que sepan lo siguiente, cuando cambien un sensor del motor que está defectuoso, inmediatamente deben restablecer la computadora como se los acabo de enseñar, para que se apague el testigo de revisión del motor y se eliminen todos los códigos de falla de la ECU, porque si no lo hacen, entonces se seguirán presentando fallas en el motor de su auto, como si no hubieran cambiado el sensor que estaba defectuoso. Además, si se sigue prendiendo el testigo de revisión del motor, quiere decir que hay otro sensor defectuoso en el motor, y primero tienen que checar cuál es y cambiarlo. Y en otro video que pueden ver en mi canal, les enseño cómo escanear cualquier auto sin escáner, para saber los códigos de falla que están almacenados en la computadora. Esto sería todo amigos de YouTube. Espero les sirva este video. Por favor suscríbanse a mi canal. Cualquier duda déjenmela en los comentarios. Y por favor regálenme un like. Gracias.